Bueno chicos, venimos durante 25-30 kilómetros por una carretera de mierda, ¿sabes? Perdón la expresión, con muchísimos baches, pero la verdad... Pero la verdad que merece la pena. ¿Guerdas? Sí, 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 sí. Bueno, pues nada chicos, ya sabes, si venís por aquí, seguís los consejos de mi amiga Nadia. Yo creo que cuando él vuelve a casa y le enviaré lo que le digo, pues claro, él lo sabrá y será feliz de lo que ahora le digo. Gracias. Vale, tenedlo en cuenta, tenedlo muy en cuenta si venís por estas tierras hacia la isla de Olcón con una moto como esta.